Para Nueva Estudios, por allá, para el amigo Irving, por allá, con mucho cariño Para toda la raza que está presente en esta bonita, la bonita noche por allá Detrás de cámaras, por allá, todo, por allá, los ingenieros, los productores y todo, ¿verdad? Para que siga el amigo Memo Betanzos, por allá, el camarada, por allá, reporte ese hombre Vamos a seguir por allá compartiendo esta bonita, bonita musical con todos ustedes, mi gente ¡Pura soberanía! Y dice... ¡Y el sabor! ¡Pum! ¡Sobre la ñoiga! ¡Sabor de la sirena mixteca! ¡Y saludamos con mucho cariño! ¡El amigo Peter Jr.! ¡Sale! ¡Llévanos mi gente! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Y suéltale mixteca! ¡Sabor para toda mi raza bailadora! ¡Y es el sabor de la sirena mixteca! ¡Y surah! ¡Assistiendo fronteras por supuesto! ¡Yendo que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!